3 de semana, marcha dentro izquierda, 4 de larga 100 Se cierra, izquierda 5 4 de larga Fecha 2, 80, pasapaduro, se cierra 1 Larga, se cierra para izquierda, 1, larga Izquierda 6, para derecha 3, se cierra 2, por fuera 3, 60, ojo, izquierda 6 De derecha 6, 60, loma Para derecha 5, para izquierda 4 Para izquierda 5, larga, 100 Ojo, lo más alto quizás, 60 Izquierda 3, larga, 60 Derecha 3, larga, 120 Izquierda 1, larga Para ojo, derecha 2, engaña, sigue por fuera Pasacruces, se abre, para derecha 2, a meta